Donde guardar el pasado Los buenos momentos Donde tu voz y tu aliento Se están en mi cuerpo Donde llevar el recuerdo De un tiempo que ya pasó Cuando olvidé que en el miedo Se mueren los sueños Donde enterrar lo que ha muerto Cuando se va el sentimiento Mirando estoy Y mis ojos Ya no pueden verte Oscuridad Fuera y dentro En este silencio Cayendo estoy Y mis manos No saben dónde buscar La soledad Es mi infierno Que frío me siento Pondre enterrar lo que ha muerto Cuando se va el sentimiento Y la mafia de tu risa Que ya nunca oído Sigue viva en mi cabeza Y no morirás a más Disse ¿Dónde enterrarlo que ha muerto cuando se va el sentimiento? Gracias por ver el video.